Muchos más contenidos atinentes a lo que es la PET número 37. Esta escuela técnica de la provincia de Misiones que es única en sus características y que tiene justamente a la orientación aeronáutica y la conformación de contenidos y estudiantes que salgan a satisfacer esa necesidad, se presenta acá en Calidoscopio. Pero desde acá, desde el marco de Servando Menor Automotores, haciendo uso del criterio de responsabilidad social empresarial, vamos a presentar lo que es el segmento de educación vial. Estas acciones orientadas a los chicos de la escuela secundaria con la intención de proveerle información para que puedan ahora en este próximo vínculo que van a tener como nuevos conductores, como futuros conductores, tener herramientas para manejarse dentro del marco de la vida pública con la responsabilidad que infiere conducir un vehículo justamente. Servando Menor Automotores, acciones de responsabilidad social acá en el marco de Calidoscopio con estos criterios de educación vial. Y acuérdate, vos seguís participando por los concursos de Calidoscopio que instalan o que promueven la adquisición de estas dos bicicletas a partir simplemente de tus dibujos. Educación vial desde Servando Menor Automotores. Mirá. Yo soy Cano Yanina, soy alumna del tercer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial. La verdad que el motivo que me trajo a estudiar la carrera fue que me interesó la currícula que tiene y además que yo no sabía nada, yo no sabía nada de lo que era educación vial. Tuvimos, sí, en algún momento charlas, participamos de algunos eventos, pero no es lo mismo que vos sentarte como alumno y aprender a adquirir el conocimiento de ser un técnico formado y especializado en esta carrera. La verdad que fue muy interesante aprender en estos tres años, a pesar de la pandemia que tuvimos en el primer año, que fue muy difícil, como para todos fue muy difícil, pero después los otros dos, el año pasado y este año, fueron re bien. En las perspectivas laborales, como estábamos hablando en ese momento, la verdad que me veo muy, no me veo como docente, porque no me veo en ese aspecto, pero me veo en una empresa trabajando para orientar a las personas que trabajan en la forma de seguridad vial. En los medios de transporte también me veo como para seguir concientizando a las personas con lo del tema de seguridad vial y además veo que mi ámbito de trabajo es muy amplio, entonces yo podría ver otros lugares, en el interior, por ejemplo, que falta mucho la concientización para lo que es seguridad vial, porque decimos, todos decimos yo manejo, pero el yo manejo no es el yo conduzco, yo sé conducir, porque cuando yo agarro un auto, yo sé que al lado mío va otra persona, entonces no es decir yo conduzco nomás o yo manejo, no, hay que tener conciencia de que al lado mío va alguien en el auto o va al lado de mi auto va otra persona en otro auto o va un peatón caminando. Siempre hay que tener consciente del yo y el otro, porque siempre hay otro al lado.